Te lo amamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos honor, santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos, oh Dios, a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. 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 Amén.